Se encuentra abierta la votación para el concurso de la bandera hasta mañana martes a las 23.59, hasta el momento hay 7.040 personas que votaron y con la misma lógica se va a estar abriendo hoy a la tarde el concurso de la canción de la ciudad con una diferencia que es que en el concurso de la canción de la ciudad el voto popular implica el 100%, mientras que en el voto de la bandera es un ítem, el voto popular es un ítem dentro de los ítems a evaluar en un 30%, en la canción de la ciudad va a ser un 100% y eso va a estar vigente, esa votación que se va a empezar a difundir hoy mismo hasta el jueves a las 23.59. Un agradecimiento especial para toda la conmemoración que estamos haciendo para el mercado de productores y abastecedores que va a colaborar en el Festival del Viernes y también al Colegio de Escribanos, de Agrimensores y de Corredores que colaboraron para la realización y puesta en valor de la Fuente de los Viguán, la Plaza de Maya. Todas las actividades que están programadas son abiertas, libres y gratuitas, absolutamente todas. Las votaciones se están difundiendo a través de todas las redes sociales y cada red social tiene un link en donde la persona directamente es un formulario muy sencillo que se va completando rápidamente.